Hoy vamos a escapar de la prisión de la familia Gary Nos atacarán guardias, perros y hasta gigantes Lograremos escapar Oh no chicos, nos han vuelto a encerrar en la prisión No sé por qué siempre me meten en la prisión si soy super bueno Bueno chicos, estamos en la prisión de la familia perturbada Está el padre, la madre con la porra y el hijo con una piruleta Nos han encerrado a mí y a los abuelos Abuelo, deja ese palo que me va a dar, me va a sacar un ojo con ese palo Abuelo, abuelo Vale chicos, pues tenemos que salir de aquí Vamos Adiós pringados, pienso salir de ahí Os voy a meter una parita a los pringados Vale, por aquí chicos Hemos escapado de un montón de cárceles Y esta no va a ser Una excepción Aparte, somos muy buenos en este tipo de juegos, ya lo sabéis ¡Es un guardia Hulk! ¡Ostras! Esto en las otras prisiones del barrio no pasaba ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Uy, qué guapo! ¡Me gusta, me gusta! Vale, aquí hay una paga ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Esperto calador, soy un topo! ¡Soy un topo! ¡Y mi madre, ¿cómo se llama? ¡Topota! Vale, es por aquí chicos ¿Vale? ¡Ostras! ¡Es la guardia Hulk! ¿Cómo pasó, cómo pasó? ¡Eh, tranquilita! ¡Eh, que no llegas! ¡Eres una enanita, que no llegas! ¡Vámonos! ¡Sigamos! Vale, vamos a subir por estas escaleritas ¡Muy tezco! ¡Eh, todo lo haces, tío! ¿Vale? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Un guardia! ¿Y me perseguirá? ¡No, no, no! ¡De momento no me persigue! ¡Ah, se llegó una niña ahí! ¡Niña! ¡Eh, abre la puerta! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No la confía era por mí! ¡Llego, llego, llego antes! ¡Llego antes! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, pobrecito! ¡Madre mía! ¡Qué daño es! ¡Familia perturbada! ¡Ahí os quedáis! ¿Qué pasa, eh? ¡Ahora no sois! ¡Se han tirado por la bandilla! ¡Están súper locos! ¿Ahora es por aquí? ¡Ahora es por aquí! ¡Vamos! Ese anda muy raro, ¿por qué anda así? ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Ostras! ¡Ese a! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Tiene la patrulla canina! ¡Esta prisión es toda una sorpresa! ¿Vale? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Eh! ¡Relax! 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 ¡Pero bonito, bonito! ¡Pero bonito, bonito! ¡Aaah! ¡Abre, abre! ¡Uff! ¡Estaba ahí ya esperándome! ¡Vale! ¡Tengo que saltar por aquí! ¡Aquí! ¡Le doy aquí! ¡Vale! ¡Voy por aquí! ¡Me imagino que es por aquí! ¡Esta pone alerta! ¡Vale! ¡No hay nada! ¡Sigamos por aquí! ¡Aaah! ¡Será el que estaba antes encerrado! ¡El arguirucho! ¡Se ha escapado también! ¿Pero por qué me quiere atacar a mí? ¡Oh, no! ¡Me está esperando! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Es tonti! ¡Es tonto! ¡Salto ahí! ¡Uh! ¡Esto es veneno! ¡Esto es veneno, chicos! ¡Seguro! ¡Radioactivo! ¡Ostras! ¡Que se cae! ¡¿Qué es eso?! ¡Tiene encarcelado a un gigante! Vale, que voy por aquí Como que no quiere la cosa Vale, necesito esta escalera La por aquí Subo con la cadera Abro Vale, que me ven con la cabeza Soy un cabezón Vale, vamos ¡Arriba! ¡Oh, una pelota! De básquet ¡No! Oye, tú ¿Qué haces aquí? ¿No estás en tu celda? Estaba aquí Porque quiero jugar Un poco a básquet Vale Soy el jugador estrella Del equipo de la prisión ¿Vale? ¿Me deja usted entrenar? ¡Oh! Es verdad Él es Lebrón Lebrón Sergio Vale, pues Puede usted pasar A entrenar ¡Gracias, señor! ¡Toma! ¡Va a salir de aquí! ¡Corre! ¡Ostras! Pues sí que vamos a entrenar De verdad No podemos tocar No podemos tocar las pelotas Si no Se despertará ¡Ostras! Que me mojo ¡Uf! ¡Una llave! ¡Una llave inglesa! ¡Open! A ver Pasamos ¡Oh! Casi me caigo Chicos Vale Tengo que coger esto Agarramos esto Y lo ponemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Agarramos esto Vale Hacemos una cosa ¡Vamos bien! 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 entrar. ¿Y aquí qué hay? No hay nada. A ver. No se puede entrar, ¿no? No. ¿Vale? ¿Vale? ¡Corre, abre! ¡Ostras! La madre está atrapada. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, madre? ¡Ostras! ¿Esto qué es? Vale. Tengo que aquí y tengo que montar como una especie de escalera, ¿no? Vale. ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Un guardia! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Oh, no! ¡Un target! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué difícil es salir de esta cárcel! ¡Vámonos! ¿Eso qué es? ¡Madre mía! ¡Salgamos de aquí ya, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡8 por 8, por amor! ¡Con unos cubetes como ¡Ostras! 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 ¡Estos! Ya llegamos, 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 llegamos ¿Qué es eso? ¿Qué se supone? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué dispara ahí? ¡Dispára a través! ¡Ahora, ahora! ¡Para, cara, niño! ¡Para, cara, niño! ¡Ostras, ya se me ha abierto todo! ¡Ostras, que me ha pegado un... un pirulazo! ¡Estamos, tratamos, hijo! ¡Toma, policía, niños! ¡Estás muerto! ¡Estamos aquí! ¡Estamos muertos de prisión! ¡Vamos a ver conmigo, chicos! ¡No podemos seguir! ¡Vamos! ¡Estamos libres! ¡Sus!